Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a los nuevos supervivientes de PostUnited. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listos? ¿Listos? ¿Ready? Vamos. ¿Real? ¿Ya podemos empezar? ¿Ha habido un tal ahí? No sé por qué te he dado. Yo he escuchado, yo he escuchado. Vamos a jugar una nueva edición de supervivientes. Haremos dos o tres rondas según lo que sobreviváis y lo que tardemos y todo eso, ¿vale? Entonces empezaremos ya. Tenéis que decir, sabéis supongo cómo va. Yo les digo una temática en la que, por ejemplo, una temática puede ser jugadores del Real Madrid. Si yo tengo apuntado Hendrik, que alguien dice Hendrik, eliminadme. ¿Vale? Empezamos. Palazón. Exacto. Empezamos. Tenéis que decir un jugador de la última convocatoria de la selección española. Vale. Empezamos con Albert Paraya. Venga, va. Venga, va. Pebre. David Raya. Mingüesa. Zuimendi. Robert Sánchez. Y yo voy con... Joselu. Se va uno. Joder, macho. No será Pebre. No me digas. Robert Sánchez. Mingüesa. ¡Mingüesa! 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 Adiós. Adiós. ¡Chao! Vale. Ahora empezará Jordi desde atrás y me tenéis que decir una selección sudamericana. Ecuador. Argentina. Paraguay. Brasil. Perú. Perú. Seguís todo. Colombia. Parcero. Me tenéis que decir. Empezará Elena para aquí. Un jugador del Betis menor de 30 años. No voy a decir Yoni Cardoso. Te voy a decir... Apte. Asandiao. Nata. Aptimira. Marroca. Uno se va. Me mira mucho, Marcel. Es Elena. No lo sabías porque te pensabas que eras Jordi Cardoso. ¡Sí! Ya, ya. Pensaba que era el Tinkino. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Yo... Claramente ha quedado demostrado que no lo sabía. Claramente no lo tenía ni idea. A ver, empezará... Cambio long. La cambiadre, de seguro. Empezará Ektro. Por para aquí. Vale. Que rápido. O sea, hacia Carlos. Me tenéis que decir un jugador titular en la última final de la Champions con el Real Madrid. La de 2024. Vale. Vale. Courtois. En qué estrella estará Vinicius. Carvajal. Que marcó. Juntero. Seguís todos. Uf. Seguís todos. Tónicos. Tónicos. Vale. Ahora un futbolista que juegue en Arabia Saudí. Empieza Carlos. Cristiano. ¿Para dónde? Para mí. Alganam. ¡Hala! Milinkovic-Savic. Taliska. Conocidos, tío. Conocidos. Alganam. Uno. Ha picado. Y he puesto un jugador árabe. Es... No. Albert. No. No. Ni siquiera. No. Ni siquiera. No. Ni siquiera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Georgia! ¡No! ¿Por qué no? ¡Si se va! ¡Qué locura! Vale, yo estoy por la... Ponte allí, ponte allí tú ¡Épico, épico! ¡Georgia! ¡Qué fuerte ha sido eso! Ahora, así, rápido Me tendréis que decir un miembro de Post United Yo ¡No! ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? Carlos ¡Albert! No es ninguno ¡Era Ferran! ¡Ostras! No había pensado en editores ¡Hombre, más que yo! ¡Vale! Ahora, Jordi ¿Un dorsal que haya llevado Messi durante su carrera? Vale El 19 El 19 El 30 o el 10 El 10 ¡No! Ha sido este ruido Ha habido un gato por aquí ¡Empieza Alberto otra vez! ¡Tenéis todos los grupos! ¡Has sido el 1, tío! ¡Ya va, va! Empieza Alberto otra vez de aquí para allá Y Albert, me tienes que decir así rápido Quiero una ronda rápida, ¿eh? No vale pensar Un jugador del Valencia Yarek 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 Mosquera ¿Perdón? ¿Le han habido el dicho? Valencia Mosquera Jesús Vaque El presentador Pepe Lu Seguís todos en la río Rioja Siguiente ronda Un compañero de Iniesta En el mundial 2010 Empieza Elena Fabrión Fabrión Me voy a ir yo ¿Voy yo? Silva Capdevila Ramos Pepe Jesús Navas Ay, yo no ¿Me voy yo? Seba 1 Tita Helen Y Steve, no te vas tú porque no recuerdo lo que has dicho Seba yo ¡No! ¡Jesús Navas! ¡Palmer gordo! ¡Palmer gordo! Esu, esu Me tenéis que decir Empezará Steve Para ya Futbolista italiano Acherbi Raspadori Fratersi Berardi Chiesa Seguís todos El acaba Fiori El acaba Fiori Estaba hecho de decirlo Vale, ahora empezará Steve Otra vez ¿Acabas de empezar? Sí, ahora Un equipo de la Champions 24-25 que no esté en las 5 grandes ligas Eslovan-Bratislava Rápido, rápido El Porto Strongrads Young Boys Young Boys Y yo lo iba a decir Pues el Sporting de Portugal Seguís todos Uff Yo también Feyenoord Feyenoord Ahora tengo ganas de echar a alguien Es la siguiente que tocaba Me tenéis que decir una red social en la que Post United tenga, esté en esa red social Vale Una red social, empezará Héctor para allá Threads Threads Pues yo voy a decir mi red social, si me tengo que ir me voy TikTok Threads cuenta Threads Te la vas a llevar por lista Youtube Facebook Seguís todos ¿Cuál era? Instagram ¡Hola! Era Instagram Nadie la dijo Que si no nos seguís nos podéis seguir Le he puesto solo para decir esto Arroba Pusina Arroba Pusina Ahora me tenéis que decir rápidamente otra ronda rápida y si no la iremos a eliminar Empezará Albert para atrás Vale Un portero de la liga Simera Batalla Carl Heine Ostras lo iba a decir yo Eh guaita ¿Quién le saco? Seguís todos ¿Quién era? Gazzaniga Vale Ahora como hemos dicho vamos a intentar eliminar a alguien Empezará Carlos Verás Porque es un jugador favorito El que lleva la camiseta El bicho Un equipo en el que haya jugado Cristiano Ronaldo Juventus de Turín Real Madrid Al Láser Manchester United Es Fortin de Portugal ¿Se va uno? Ah claro ¿Quién se va? Se va la persona a la que más le gusta Cristiano Ronaldo ¡Era Juve! Y además con la camiseta eh Con la camiseta del bicho Vale Ronda rapidísima Venga Empieza Elena para allá Equipo Premier de fuera del Big Six Rápido he dicho Southampton Iba a decirlo Eh Litz Eh perdón Litz eh Digo Everton Boromoth Seguís todos ¿Cuál era? Leicester Uff Habéis dicho los dos que han perdido Menores de Leicester Vale va 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 Quiero eliminar a alguien Eh ¿Quién quiere empezar? Pues empieza Elena Ah Pues Steve Ah no 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 Elena hacía Steve Eh Jugador español que esté en la Premier League Vale Pau Torres Carlos Solero Miquel Moreno Se va el uno Oh No es Miquel Moreno Es Elena Era Pau Torres Pau Towers Pau Towers Diego Martín Ferran Torres Seguís todos ¿Quién era? Era el ave que resurge Fénix Ansu Ansu Un futbolista Como sabéis mi equipo porque es el mejor del fantasy y tal Un jugador que tengo yo en el fantasy Vale Que tenga yo en el fantasy Vale ¿Quién empieza? Empieza Héctor Te he hecho una oferta Luis Villa No lo sé Vale Voy yo o Steve Quien quiera Voy yo Leger Eh Yo voy con Boyomo que me lo robaste No tengo a Boyomo Ah no tienes a Boyomo ya Pues a ¿Cómo se dice? Batalla Si lo tengo No se va a nadie Era Pedri Era Pedri Nadie se ha atrevido a decir a lo Chelsea No, no, no No, no Que va Que va Por tranquicia Ojo aquí Voy a caer a alguien Un equipo de la liga Que sea de la comunidad de Madrid Vale Empieza Albert Legames Eh Como en principios Petafe Atlético de Madrid Seguís todos A rayo A rayo Un equipo Que haya entrenado Mourinho Fenerbahce Inter Porto Seguís Total Tottenham Un defensa central Vale Empieza Quien sea que quieran Vale Yo mismo. No. Eh, Guderg. Luego tenemos como central. Ha jugado como central. Vacío legal. Vacío legal. Compro. Eh, Nianzu. Vale. No se va nadie. Era marcado. Bien. Vale, ahora se va uno de los tres. Venga. La tenía puesta y era la siguiente. Un equipo en el que haya jugado Kylian Mbappé. ¿Quién quiere empezar? Yo. Yo quiero empezar. Vale. Venga. Venga, yo voy con el Mónaco. Va, échame. PSG. De la Madrid. Héctor baja al sofá a jugar la final. Y se va a Albert. Uhhh. Venga. Vale. Vamos. Finalísima. Finalísima. Vale. Y la última se va a ir uno de los dos. Vale. Bueno, no. Primero la voy a hacer así. Vale. Un atacante del Athletic Club. ¿Quién quiere empezar? Eh, yo. Yalo. Va a ir con Yalo. Ay. El primer equipo. No vale uno del filial tal. Sí. Berenguer. Seguís. Era Burruceta. Burruceta. Ay, cómo me quería pillar ahí, eh. Me quería pillar, me quería pillar, eh. Un equipo inglés que haya ganado la Champions. ¿Yo? Sí. Eh, Nottingham Forest. Eh, Chelsea. La Palmo, ¿no? Se va uno de los dos. La Palmo, la Palmo, la Palmo. Porque a mí no me gusta tanto el fútbol histórico. Era el Chelsea. ¡Oh! 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 Era el Chelsea. Podéis verlo. ¡Oh! Vamos. Empezamos la tercera y última ronda. Si gana Jordi o Héctor campeón mundial, si no habrá un triple ganador nacional. Vamos, vamos, eh. Voy a por el campeonato mundial. Es que decirme un país en el que haya nacido algún jugador del Real Madrid, de la actual plantilla. ¿Cómo? Un país en el que haya nacido algún jugador del Real Madrid. Vale. ¿Empieza? Empieza Albert. Ucrania. ¡Oh! Austria. Steve. ¡Ay! Eh, Brasil. España. ¿Quién más falta, bro? ¿Está Modric? Camarín, Gachameni, Modric. Francia, va. Eh, y yo voy a con Cro... ¡Con Turquía! ¡Oh! 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 La día había dicho Francia. Es larga, pero la quiero... ¿La día había dicho Francia? No, no, no. No habías dicho Francia. Sí. Ah, vale, vale. No, no creía que la había... Vale, un equipo no español, ¿vale? No español, del cual tengamos la camiseta en la oficina. Ah, yo qué sé. Equipo no selección. ¡Vale! ¡Vale! Para atrás. Perdón. Necaxas. Lo tenemos. Alfio. Equipo mexicano. Que no sean fáciles. Pues Chigres. La única de recuerdo. Ya. Por favor, hay miles. Yo voy yo. Galatasaray. ¿Eh? Voy a decir esa. Eh... Pisa. Sí. Madre mía, no me quitan. Y yo, pero ese inventario. Es un español, no de Oriente de Medio. Bayern. Jajajaja. A ver como sea esto. Y... Yo cojaba Marinos. Se va uno. Se va uno. No. No. No es de este continente. La camiseta que era. Se va el bisel. Ah, no? Claro. Se va el bisel cover. No. Se va el bisel cover. Pues cuando ha hecho... Muy guapa. Magalaga. Mira que tenemos camisetas en la oficina. Sí, sí, sí. Ya mira, porque todos me he pensado raros. Me he pensado la más random. Vale. Sois cinco. Y hay cinco. Oh. Se va uno. Es la que tocaba, eh. Tenéis que decirme un equipo andaluz de la Liga Hypermotion. Venga. Pollo. Empieza Jordi para el E. Confío. Mano. Pues ahora no. Córdoba. Iba a decir Manana, pero me has cagado. Pollo y Granada. Almería. Cádiz. Falta. Málaga. 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 Se va uno. Hombre, claro. Albert lo está viendo. Viste de amarillo. Oh. El Cádiz. Ah, no. Pero... ¿Viste que vestía de amarillo entre los ojos? ¡No! 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 Vale. Vale. Un equipo de la liga que tenga el color rojo en su camiseta. No significa que sea solo rojo. El Girona Vale, Osasuna Vale, Atletic Club... Ya sabéis todos los que hay. Vale. Yo puedo empezar. Oh. Sí puedes. ¿Y por qué? Me has preguntado bien. El Atlético Madrid. Vale. ¿Quién va? ¿Voy? He visto una cara rara por ahí. Mallorca. ¡Ay, May! ¡Ay, May! ¡Ay, May! ¡Parsa! Osasuna. Nunca se rinde. Nooo. Vamos a hacer justicia por Steve. Se va Héctor. ¡Dioooos! El amarillo. El verdadero campeón solo hay uno, tío. Vamos. Me tenéis que decir un jugador del Inter Miami. Del Inter Miami. Te puedo decir pocos. Sí, yo menos. Ustari. ¡Uuu! Ponchero. Será Ustari. Me la como con patatas. Pues voy a decir... Busquets. Jordi Alba. No, no era mi nombre. Jordi. Salvais. ¿Era Messi? Era Luis Suárez. Taylor sí o no? Taylor sí. Bueno, Taylor. Tenéis que decirme un equipo que haya ganado la Serie A en el siglo XXI. Venga. Yo lo tengo. Vale. La Roma. El Inter. La Roma fue en el 2000... 2000, 2001. Vale, cuento. Uh, qué bien. El Inter. El Inter y Jordi... Milan o Juve. Ahora será la Roma. O Nápoles. O Nápoles. Milan, Juve o Nápoles. Eh. ¡Nápoli! Seguís todos. ¿Cuál era? Juve. Juventus. Un jugador que tenga 88 o más de media en el FC 25. Rodri tiene más de 88 pero, ¿no? Sí, sí, sí. 91 tiene. Jordi. Le he echado horas, le he echado horas. Eh... Vinicius. Hay que confiar. Erling Brauthold. Se va uno. Joder, macho. Haces bien. Sí, era yo, ¿no? ¡Ostras, tío! Y ya está Rodri. ¡Me he dicho papel, tío! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! Repetimos. La primera, la primera, la primera, la primera que yo perdiera dos finales. Empieza Carlos. Me he inventado. Un equipo argentino. Un equipo argentino. Eh... Racing. Y yo voy con... Huracán. Bien. Cóndor. Era San Lorenzo. Equipo de... Yker Muniain. Una marca. Me tenéis que decir una marca. Me sirve Nike. Me sirve Astero. Me sirve Adidas. Puma. Una marca que vista algún equipo de la liga. Yo... Empieza Jordi. ¡Kelme! Lo sabía, lo sabía. Es que lo sabía. Eh... No me la quiero jugar porque no sé si... Jumel. Pero Etis, ¿no? Lleva Jumel. Uy, uy. Sí, sí, sí. Jumel no está en la Roma. Lo salváis. Jumel. ¿Qué era? Era Puma. Está en la Roma, Jumel. Vale, vale. Un entrenador de la liga. Va. Yago Barrasate. Eh... Voy a... Voy a ser bueno. Eh... Vicente Moreno. Porque iba a decir... Diego Martínez. Yago Barrasate. Vicente Moreno. Sí. Os juro que era la última. Iba a preparar la siguiente. Pero se va uno de los dos. Y era Vicente Moreno porque la estaba preparando. ¿O no? Era Vicente Moreno. ¡No! ¡No! Estaba preparando más porque no tenía más. Eh... Así que... ¿Cómo? Entenadores de la liga. Será que no hay. Bueno, pues... Hay muchos, pero... He dicho, no voy a decir Diego Martínez porque la acaban de anunciar. La tomas, la tomas. Es... Eso ha sido todo. Una para Jordi. Una para Héctor. Una para Carlos. Y una palmadita pa'l derecho, ¿no? Y una palmadita pa'l derecho, ¿no? Y una palmadita pa'l derecho, sí. Y nada, gente. Esto es El Supervivientes. Si queréis más ediciones, un like, comentarios. El siguiente lo va a preparar... Eh... Yo mismo. Jordi va a preparar el siguiente. Lo va a hacer muy complicado. Mucho. Y nada, darle like para verlo si lo queréis ver pronto. Un saludo y nos vemos en próxima. Adiós. Chao, 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 chao.